Oh, 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 dime qué va a ser, debe ser, no me déjame, ya sé, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos a beber, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame en cama que tú estás lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, bebé, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos a beber. Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos a beber. Subject, professor, finessa, teach you how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems and ain't none of them a man Many men tried, but many men fail, I gotta get that before I let you get the tail Sexy girl, dime que va a ser, yo quiero ver saber lo que tu sabe hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos a beber Baila, what you want, dance for you, I swear, swear, all night with you Baila, coming in close to you, eh, 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 yeah Till the sun comes up, I'll be here with you Don't lie, don't lie, got me in dumb mood when it just hurts to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe Oh, I'm fine, why won't you behave My love won't send you up into a higher place, oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Baby, sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos a beber Hey, wanna party with a hottie, he say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject, professor Vanessa Teach you how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems, and ain't none of them a man Many men tried, but many men failed I gotta get that before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos a beber Candy recherche ¿Cómo queremos morir? Daddy love what you won't dance for you Hi, Swap, Swap all night with you Body love coming in close to you, ehk, eh, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos a beber Vamos a beber Tick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems, and ain't none of them a man Many men tried, but many men failed I gotta get that s*** before I let you get the tail Sexy girl, dime que va a ser Yo quiero ver, saber lo que tu sabe hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebe Baila, watcha, won't dance for you I swear, swear, all night with you Baila coming in close to you Eh, 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 yeah Till the sun comes up I'll be here with you, no lie No lie, got me in the mood When it just turns to you I fly, I fly, I fly, yeah Sexy girl You know I don't play Make you fall in love Won't touch a UBC On fire, why won't you behave My life gon' set you up into a higher place Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!